Esta campaña electoral con una de las propuestas más importantes que defendemos desde el Frente de Izquierda que es la defensa del salario y las jubilaciones, nada más ni nada menos que eso porque bueno, en la Argentina han surgido planteos como los de la dolarización, bueno, la devaluación que defiende el gobierno y el conjunto de la oposición mientras la inflación está carcomiendo el poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores. Hoy el promedio salarial de los trabajadores es de 104.000 pesos, es decir, muy por debajo de los 200.000 que hoy ya marca el INDEC para el mes de mayo. En ese sentido la propuesta es de un salario mínimo de 250.000 indexado mes a mes por inflación. Es clave para resolver el problema de la pobreza, el problema inclusive también del desempleo y de la situación en la que se encuentran los jubilados, ¿no? Tenemos el 84% de los jubilados cobrando la mínima que hoy es de 59.000 pesos y con el bono que entrega el gobierno nacional apenas llega a los 70.000. ¿Y el gobierno te va a decir de dónde lo saco? Bueno, hay una cuestión central, es que el planteo no es arbitrario, nosotros no decimos 250.000 pesos porque se nos ocurre, sino que ha formado parte de los enormes procesos de lucha que ha tenido nuestra provincia, la docencia, la salud, que ha colocado como mínimo para empezar a recomponer el salario un cargo testigo en el caso de la docencia de 200.000 pesos. Ese es el reclamo que estamos haciendo. Entendemos que si uno tiene en cuenta la inflación, que se cuenta mes a mes, día por día, porque estamos al límite de una hiperinflación, podemos hablar tranquilamente de un piso de 250.000 pesos para empezar a recomponer el salario en general. ¿Qué expectativas tienen para estas elecciones ustedes? Bueno, son muy grandes porque hemos visto también las elecciones del conjunto de las provincias del interior que ya han desarrollado elecciones provinciales, el caso reciente de Jujuy, de Misiones, donde han ingresado constituyentes, concejales por primera vez en el caso de Misiones. Entendemos también la fuerza de las luchas que va a acompañar a esta alternativa política que hoy representa, que es la expresión política de todas estas luchas encarnadas en el Frente de Izquierda Unidad. Fundamentalmente los procesos que se vienen sosteniendo en los barrios de expulsión de los punteros políticos para consagrar ahí asambleas que resuelven la lucha contra el ajuste y el hambre. Muchísimas gracias.